Nos remitimos y para no seguir, es decir, la sentencia ya hemos dicho, que esa convicción entendemos que es concisa, concreta y completa. Así lo vemos nosotros y espero… Mire, ha sido publicada, son 38 folios de sentencia. Si todos sabemos por qué ha sido condenado el señor Fejer, todos hemos visto el juicio, 15 sesiones de juicio oral. ¿Es que hay alguna duda en la sentencia para el común de los mortales de la motivación del fallo, de la motivación del veredicto? En el acto de veredicto, como ha dicho don Enrique, hay varios folios en la cuestión exclusivamente de motivación. Y la portavoz del jurado dedicó más de tres minutos a determinar en un capítulo exclusivo la motivación. Y el presidente del tribunal del jurado ha dedicado 38 folios de sentencia a la motivación. Yo no veo que exista motivo jurídico para que ustedes entiendan que lo que el resto de común de los mortales apreciamos con mera lógica, por el hecho de ser concreto, conciso y completo, nos digan ahora que las hipótesis de la defensa, hipótesis, contradicen lo objetivo. Primer motivo, y termino para no ser más extenso, porque creo que he sido conciso y concreto y con deferencia personal, pero con impugnación profesional absoluta. Si no estuviéramos en un asunto tan grave, no hubiéramos tenido juicio. Si hubo una confesión propia del acusado, que es que el resto de prueba directa se debe desarrollar en garantía de los hechos acontecidos por este señor. Y es todo prueba directa. Mire, cuando uno determina o alega la falta de motivación, debe dar la contramoneda. El entender que esa falta de motivación auspicia y desarrolla, como entendía yo, que actuó este señor. Pero si es que aquí, si el propio defendido lo echa por tierra, Juan Manuel, ya te puedes esforzar que lo único que llevan estos recursos y con total respeto es a perder tiempo, a Noelia especialmente, para poder iniciar lo que estamos iniciando desde el principio de este proceso. Es que el Estado, por favor, atienda a las víctimas. Esto solo nos lleva a un retraso, a que sean atendidas las víctimas. Gracias. Gracias.